Que onda chicos, como estan? Bienvenidos a otro nuevo video en este canal Y bueno, como ya vieron en el titulo, voy a dar una opinion sobre lo que esta sucediendo Entre las criticas que le han estado haciendo a este youtuber llamado Jairo Vlogs Jairo Vlogs yo lo conozco ya desde hace un ratito, ya tiene rato que yo lo conozco En un par de ocasiones yo veo sus videos porque también se dedica a lo que es el salseo Pero él se relaciona más con el tema de las criticas hacia youtubers Y esta semana un colega también, mi colega Javi Oliveira, que ya sabemos como es Javi Que normalmente cuando él hace una critica o él dedica un video a una persona Pues normalmente lo hace de manera contundente y en este caso le tocó a Jairo Vlogs A Jairo Vlogs prácticamente lo deja en evidencia, lo expone de una manera bastante brutal Brutal, brutal como esta acostumbrado Javi Oliveira Pero no es la primera critica o la primera vez que a Jairo Vlogs lo intentan exponer También ya lo hizo una vez Nauter Play, no se si alguno de ustedes conozcan a este youtuber También le había dedicado un video de alrededor de 10 minutos, creo que es uno de sus videos más largos Porque normalmente Nauter Play hace videos de 2-3 minutos Pero en ese Jairo Vlogs si le puso bastante caña para sacar ciertas evidencias Y exponer también a Jairo Vlogs y el video está brutalmente, no tiene pierde Fue tanta la molestia que le causó a Jairo Vlogs que incluso le pidió a Nauter Play que lo quitara el video Bueno, después de este video hubo otro chico que también le hizo una critica llamado Tete Grey También ese video Tete Grey creo que decidió quitarlo porque Jairo Vlogs se lo había pedido Pero aún así después de esas criticas que le hicieron en esos dichos videos Jairo seguía digamos con la misma actitud, con las mismas ganas de seguir subiendo el mismo contenido por el cual lo estaban criticando Pero en esta ocasión fue totalmente distinto, fue diferente, no sé qué pasó No sé si Jairo Vlogs de verdad le tiene cierto aprecio a Javi Oliveira Porque incluso también sé que es amigo de su hermano y su hermano en su momento también le hizo una crítica Por ciertos videos que Jairo estaba subiendo, por ejemplo con el tema de Yellow Mellow cuando terminó su relación amorosa Jairo se dedicó a hacer muchísimos videos, creo que hizo 10 videos hablando sobre ese mismo tema Su hermano en su momento también le hizo una video crítica Pero esa crítica del su hermano tampoco digamos que le afectó a Jairo Vlogs Pero con Javi ha sucedido totalmente lo contrario Porque todas esas críticas que Jairo ha recibido de estos youtubers a ninguna les ha hecho una video respuesta O ha hecho un video hablando sobre esas críticas que le han hecho Pero a Javi si le contestó digamos entre comillas porque subió un video aproximadamente hace una hora Que se llama Lo siento En ese video Jairo Vlogs se disculpa con toda su audiencia por todo lo que él ha hecho O por el contenido que él ha estado manejando o estuvo manejando en su momento Donde llamó mucho más la atención Por ejemplo el tema de Yellow Mellow y todo eso Él mismo acepta que hay momentos en los que él hace contenido tóxico Pero realmente su contenido está más basado en críticas objetivas Pero es de caballeros y es de hombres aceptar que a veces pues sí Uno hace ciertos contenidos que no a todo mundo le van a gustar Si ustedes llegan a ver el video de Javi Oliveira Toca muchísimos temas por los cuales critica a Jairo Vlogs Y uno de los temas que noto que a Javi le ha molestado muchísimo más Jairo se dedicaba a buscar las mismas empresas que Javi contactaba para poder trabajar con ellas Esto es uno de los temas que creo que a Javi le ha molestado mucho más Fuera de todos los otros temas Porque los otros temas que toca es sobre los videos que ha subido Respecto al tema de Yellow Mellow y todo eso que a Javi le pareció algo bastante bajo Y yo siempre he dicho para que Javi Oliveira te haga una crítica O te intenta exponer de esta manera Es porque algo, algo hiciste que a él no le gustó, no le pareció Y como él lo ha dicho el día de mañana que a mí no me guste algo de lo que tú has hecho Simplemente lo voy a decir, lo voy a hablar en mi canal principal de YouTube Y esto es lo que le sucedió con Jairo Vlogs Algo no le gustó a Javi de lo que Jairo estaba haciendo Y decidió dedicarle este video que dura 30 minutos Que la verdad también lo expone de una manera bastante fuerte Y es por eso que a Jairo este video siento como que si le afectó Pero no sé si le afectó, no sé si emocionalmente, no sé Pero como para que él se haya tomado el tiempo de subir un video Disculpándose con toda la gente a la cual él le ha hecho crítica O él le ha hecho daño Pues sí, me sorprendió muchísimo Porque todas las demás personas que le han hecho videocríticas Pues simplemente les ha dado igual Y ya está, como él dice Estamos en YouTube y cualquiera está expuesto a una crítica Pero de eso a tomar mucho en cuenta las palabras que te pueda dedicar otra persona Estamos hablando de algo muy diferente Realmente creo que Jairo Vlogs sí siente cierto aprecio por Javi Oliveira Como lo dice en el video Y por esa razón es que decidió hacer ese video disculpándose La verdad yo se lo aplaudo a Jairo Vlogs Yo siempre he dicho que Jairo no lo conozco muy bien Yo tengo cierta imagen de él que no es muy buena Desde hace ya bastante tiempo Les digo que yo lo vengo siguiendo desde hace ya bastante tiempo Tampoco lo voy a criticar La verdad, repito, yo no lo conozco Pero a mí lo que nunca me pareció bien Nunca me pareció correcto Es que Jairo es una de las personas Que más ha dedicado videos a Dallas Review Exponiendo muchísimas cosas sobre la vida privada de Dallas Review Siempre él ha dicho que tiene muchísimas pruebas Que tiene contactos aquí, contactos allá Que le pueden dar mucha más información Para poder destruir a Dallas Review O cambiar la perspectiva de muchas personas Que apoyan a Dallas Review Y hasta hoy en día Jairo Vlogs pues no ha hecho absolutamente nada Desde esa vez que empezó como que a rechazar Los debates que Dallas le estaba pidiendo Porque Dallas en varias ocasiones le ha dicho Oye, si de verdad tienes todo eso Pues coño, enfréntame No pasa nada, vamos a intentar platicar Pero Jairo hasta hoy en día Jamás quiso darle la cara a Dallas Review Y Dallas en muchas ocasiones Pues lo ha dicho, ¿no? Ha comentado que Jairo es un cobarde Es un miedoso Y pues el que caiga otorga Muchísimas veces Incluso el mismo Javi Siempre se ha preguntado ¿Por qué Jairo nunca le ha querido Dar la cara a Dallas Review? Y Jairo dice que no quiere enfrentarlo No quiere discutir No quiere caer en ese mismo rollo En fin, eso es lo único que a mí Simplemente no me ha parecido Porque lo único que provoca Jairo Vlogs Al no querer enfrentar a Dallas Review Después de argumentar Y de alardear De que él tiene muchísimas pruebas Sobre muchas cosas De Dallas Review Como que todo eso Pierde credibilidad Al momento de que Jairo decide No enfrentarlo Como lo está haciendo En este momento Con el video de Javi Oliveira Dice No soy un niño Ya tengo treinta y tantos años Y pues ese tipo de cosas Las enfrento tal cual como son Yo no me voy por la puerta de atrás Y tan tan Se acabó Pues esa misma manera de pensar Debería de utilizar Cuando Dallas le decía Vamos a debatir Digo No pierda absolutamente nada A que le temía A que tiene miedo Pues si supuestamente Tenía muchísimas pruebas Para poder enfrentarlo Pues adelante No pasa absolutamente nada Incluso tal vez Iba a salir ganador O él iba a salir ganando De toda esta situación Pero hasta el día de hoy Jamás Quiso enfrentar a Dallas Pues eso Es lo que a mí Me llamó muchísimo más la atención Y a partir de ahí Pues igual Me empezó a generar Una cierta imagen De Jairo Vlogs No muy buena Después Empecé a ver las videocriticas Que le empezaron a hacer Tanto Nauterplay Tanto Tete Grey Y el día de ayer Pues Javi Oliveira Que para mí También lo considero Un compañero Un colega de aquí De la plataforma Y la crítica que le hace Es bastante Bastante pesada Fue tan pesada Que Jairo Decidió hacer un video Disculpándose Con el mismo Javi Oliveira Por todo lo que Jairo Ha hecho Y Javi Oliveira En ese video Lo expone Detalle A detalle No sé cuánta gente De aquí Conozca Jairo Vlogs He visto Que muchísima gente Comenta que Jairo No es de su agrado Y bueno Cada quien es libre De apoyar A quien Quiera apoyar Yo no estoy diciendo Con este video Yo no estoy diciendo Que no lo apoye Cada quien es libre De apoyar a quien quiera Cada quien es libre De ver el contenido Que quiera Hay mucha gente Que le gusta el contenido Que hace Jairo Vlogs A pesar de todas Las críticas Que él recibe Y hay otra mucha gente Que no le gusta El contenido Que maneja Jairo Vlogs Y eso Es muy Muy respetable En lo personal Hay videos de Jairo Vlogs Que la verdad Me gusta Como la manera Como se expresa Este chico Pero hay otros videos En los que si Siento como que Si exagera un poquito Como que se aferra Muchísimo a un tema Pero yo no puedo Criticar eso Porque yo también Me dedico Al tema del salseo Aunque en mi caso Yo nunca ando Alardeando De que yo tengo pruebas Para hundir a alguien Que yo tengo pruebas Para esto Que yo tengo pruebas No Yo simplemente me dedico A dar una nota De lo que se está hablando En internet Y hasta ahí Punto Y se acabó Pero bueno La situación para Jairo Vlogs En este momento No es muy buena No sé si el video Que él subió De verdad Lo está Si él lo subió De manera honesta Con toda la sinceridad Del mundo O simplemente Lo subió Como para limpiar Un poquito su imagen Para que la gente Sienta No sé Lástima Un poquito de pena Por él Y le diga No te creemos No sé La verdad No sé Con qué intención Lo haya subido Yo en el video Lo noto bastante sincero Igual me puede equivocar No lo sé Pero si es verdad Lo que él dice De que aprecia mucho A Javi Oliveira Como colega O amigo Fuera de la plataforma Pues probablemente El video Lo esté haciendo De manera Muy Muy sincera Él dice Que va a intentar Hacer cambios En su canal Va a intentar No ser tan tóxico Va a procurar Ya no lastimar A la gente Que él ha lastimado Porque él mismo Admite que Hay gente A la que él ha lastimado Y se disculpa En dicho video Así que Pues qué más se puede decir De Jairo Vlog Simplemente Esa parte Se le aplaude Bueno Que continúe Con el contenido Que él considere Sea lo mejor Para su bien Ah y también Otra cosa Que le estuvieron Criticando muchísimo Es respecto A las donaciones Que él Hace O supuestamente Hace Porque todos Tienen duda De que él En realidad Haga donaciones A esas famosísimas Casas de ayuda O a niños Que necesitan ayuda Que están enfermos Jairo Vlog Dice que él Hace donaciones Lo cual En el video De Javi Leveira En el video De Tete Grey En el video De Nauterplay Pues estos tres youtubers También tienen sus dudas De que este youtuber De verdad Haga esas donaciones En este video Que Jairo Vlog Subió Él dice que Si hace esas donaciones Incluso pone El clip De un video Un pequeño videito Que dura Que será unos 5 segundos 6 segundos De una persona Una muchacha Que está cargando Un bebé Que está enfermito Donde le agradece A Jairo Vlog Por una donación Que él hizo La conclusión La sacarías tú Tendrías que ir a ver El video de Jairo Vlog Para decidir Si tú crees O no crees En las palabras Que Jairo Vlog Utiliza En dicho video Esta es mi opinión Respecto a este tema Es un tema El cual Quise tocar Con la mayor delicadeza Porque Tanto Javi Nauter Tete Grey Y Jairo Vlog Con Jairo Vlog He cruzado Muy poquitas palabras Pero con Javi Todos estos Si he tenido Cierta relación Incluso hemos hecho Hasta llamadas Por Skype En grupo Así que Por este lado Puedo decir Que conozco Un poquito más Pero del lado De Jairo Vlog Pues sinceramente No conozco mucho Sobre como es El youtuber Jairo Vlog Así está la situación Chicos Con este tema Me gustaría Que aquí abajo En los comentarios Me dejaran Su opinión Respecto a este tema Y como siempre Si el video Te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Sin más que decirles Se despide De todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye Gente Chau Chau